Lo más importante de estas jornadas, que es lo que desde las instituciones como el Colegio de Ingenieros Agrónomos, nosotros como el Colegio Médico Veterinario, siempre lo que estamos bregando es tratar de nunca perder el norte, que es la capacitación tanto de alumnos como de colegas. Por el solo hecho que sabemos la situación, todo el mundo sabe la situación actual por la que estamos pasando y sabemos que es una etapa globalizada y dentro de la etapa globalizada es la parte más voraz, más vertiginosa, en donde realmente si no nos unimos ingenieros agrónomos y veterinarios y hacemos mucho más eficiente la producción, tanto en grandes animales como a la vez los chicos que hacen pequeño, tratar de tener una contención en estos momentos de vida, te vuelvo a repetir, vertiginosa, se hace imposible. Entonces es momento de aunar fuerzas, por ahí los que nos dedicamos a la producción sabemos que en este momento son momentos muy críticos en donde tenemos que realmente hacer muy eficiente la producción y bueno, no solamente la producción, sino en el área de salud pública pasa exactamente lo mismo, hay flagelos gravísimos que están afectando a la salud pública. Nosotros en la gestión esta, en el Colegio Médico Veterinario, hemos encarado una campaña, digamos, certera contra la venta ilegal de zooterapicos, más allá de que no se puede vender por los canales una forrajería, un pet shop, pero a la vez lo que estábamos notando eran los informes del área de salud pública del gobierno de la provincia de Córdoba, la cantidad de problemas de salud que había como consecuencia del mal uso de medicamentos en seres humanos, especialmente en chicos.